... ...y un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Como saben en un horto de diario. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡No tengo los hijos sin caravancher! ¡Que allí a los huevos no pasen las putas! ¡Trabajo! ¡Que nos den trabajo! ¡No la tuvieron que a los menos! ¡A todos los políticos! ¡A el que obliga a los políticos! ¡Fuera de aquí! ¡Me voy a cagar en vuestra puta, man! ¡Pues que es tu ley!